Hácelo que agarra, a ver si agarra Draco, acá, de aquí Draco ¡Va, al final, perdón! ¡Pada, perdón! ¡Pada, perdón! ¡Para, la piedra, tot! ¡Eh! ¡Tracco! ¡Puha! ¡Gatranco! ¡Gatranco ahí! ¡Puha trancatá! ¡Puha trancatá! ¡Gatranco! ¡Mirá! ¡Ahí tranca! ¡Viste el tranca! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡El tranca! ¡Donde quiera trancatá el tranca! ¡Mirá! ¡Le vas a hinchar con todo esfuerzo ahora! ¡Mirá! ¡Ahí tranca! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Te casas con esta Ujil! ¡Mirá Chelo! ¡Perminame a mí! mira mira me grabé me voy a apostar yo agarra arriba solta solta mira mira No, 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 no. Se un piéreos uno. ¿Querés agarrar arriba? No, tú le estás dando la oportunidad de que agarrara arriba. ¡Já, bota! Está mordiendo el alambre así. ¡Suscríbete! ¿Está bien? No. ¡Suscríbete!